En la primera parte del programa los invito a recorrer el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, donde vamos a conocer la muestra que actualmente se está exhibiendo de la artista tucumana Geli González. Esta muestra no sólo está abierta al público en general, sino también que pueden participar los establecimientos educativos a través de visitas guiadas. Como todo museo contemporáneo tiene un departamento educativo, porque el museo actual no se limita a exhibir objetos ni tampoco muestras, sino también es una institución que se relaciona con la sociedad, que es un gestor de conocimiento. Entonces se crea en el departamento educativo, ¿no es cierto?, para mediar entre las muestras y el público. El nombre surge de un texto propio que escribí para un conjunto de obras mías que está en mi página web. Bueno, y en conversaciones con los curadores, un poco fue una sugerencia de ellos, ¿no? Y tiene que ver con esto de que el mundo podría ser el mismo para todos, pero como somos particularidades, esa aprehensión del mundo es mío, es mi mundo, no es el tuyo, ni el de ningún otro, en ese sentido, ¿no? Y al mismo tiempo es el de todos. Se inauguró en marzo la muestra, el 15 de marzo, y esto ha sido posible por una alianza entre la institución, que ha sido muy permeable, el museo, y un grupo de artistas, que es un emprendimiento, una propuesta independiente. Bueno, estamos viendo justamente arte contemporáneo, me parece ya una excelente oportunidad para ponerlo en contacto a los alumnos con ellos y ver lo que se desarrolla también a nivel local, lo que se ha desarrollado y lo que se desarrolla de algún modo, y a los artistas representativos de Tucumán, ha sido una experiencia fantástica. Lo fundamental no es entender, en primer término para mí lo importante es sentir en el cuerpo eso que está sucediendo en las imágenes, y como la instalación propone circular en el espacio, hay un tiempo que se necesita, que se pide a quien recorre, y eso sucede, si uno, digamos, se predispone, eso sucede, esa afectación. Bueno, después de haber recorrido a la muestra y haber tenido una introducción también a la historia del museo, sumamente interesante, bueno, eso es un intercambio con las cosas que suceden, con lo que la universidad aporta, así que nos vamos muy felices. El museo de nuestra universidad se encuentra emplazado en las inmediaciones del Parque Avellaneda, es un espacio donde no solo se exhiben muestras, sino también que se realizan talleres, charlas, y distintas actividades en torno a las producciones que se realizan. Vamos a conversar con Susana Babot, ella es coordinadora del Departamento Educativo del Museo, y nos cuenta cómo es la interacción del museo con la comunidad. Bueno, nosotros hemos, desde el Departamento Educativo, hemos hecho un trabajo fuerte en conectarnos con las escuelas, con los directivos, no solo escuelas, sino otros grupos, grupos ONGs, grupos universitarios, de las escuelas universitarias, de la universidad, también gente de la Facultad de Artes, o sea, un público específico de artes, un público no específico, gente que viene al museo por otras razones, a ocupar la sala multimedia, todo eso es un público que hemos ido capturando, por decirlo de alguna manera, y bueno, les hacemos hacer el recorrido de las muestras. Sí hay una adaptación del recorrido a cualquier público, incluso a chicos muy chicos, a veces se piensa que una muestra de arte contemporáneo, como son las muestras que se hacen en estas salas, no pueden ser visitadas por niños, pero en realidad sí, justamente desde chicos es interesante hacerlos pensar en el arte desde otro punto de vista, no solo en el arte, sino también en la temática, ¿no es cierto?, que trata la muestra. Nosotros planificamos actividades alrededor de cada muestra, charlas, obras de teatro, vamos a las escuelas cercanas sobre todo, y hay una serie de otras actividades que también se hacen en el museo, música, teatro, muchas libres y gratuitas. El crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Desde el 2015, por ejemplo, teníamos 10.000 visitantes, hemos contado hasta ahora, el año pasado, que ha habido 18.000 visitantes, y eso es todo un trabajo que se hace también desde el Departamento Educativo, ¿no es cierto?, en esta función que tiene de, bueno, justamente educativa con respecto al público y al arte, ¿no? como acercar el arte a la mayor cantidad de gente posible.